Este es el Sistema Solar y Puerto Candelaria Me quedo en mi Colombia bailando la cumbia Yo no la abandono, mi Colombia es una Me quedo en mi Colombia bailando la cumbia Yo no la abandono, mi Colombia es una Con eso esta cumbia de manera grotesca Esta es la manera para hacerla más fresca, directa Dime qué pasó, qué pasó Una visa va a salir de mi país y dice que no Estaba bailando varias veces de derecha, extienda Haciendo lo imposible por una visa de mierda, entiendan Solo trato de mostrar mi cultura hasta cuando durará la locura Y por ser un colombiano Me revisarán hasta la medula, la cedula no es suficiente Yo no la abandono, mi Colombia es una Me quedo en mi Colombia y gente oyéndose en los continentes En mi Colombia bailando la cumbia Yo no la abandono, mi Colombia es una Mi Colombia papá, monacabio, bonapá Mi Colombia papá, monacabio, bonapá Todos los pueblos del planeta, desde el Caribe hasta África, todo, todo, todo. Esto es Colombia, pa' que lo bailes, pa' que lo bailes, como tú sabes, sigue la clave, pa' que lo bailes, pa' que lo bailes, como tú sabes. Alza la mano que esto va a comprar, 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 alza la mano que esto va a comprar. Me quedo en mi Colombia bailando la cumbia, yo no la abandono, mi Colombia es una, me quedo en mi Colombia bailando la cumbia, yo no la abandono, mi Colombia es una. Mi Colombia papa, con la cabrofona Que la vaina, que el bloque, que dice en la suera Que quiere Colombia Bailando en la vermelada Que la vaina, que el bloque, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice Y este es el sistema solar y puerto candelaria Pa' que lo halle todo aquel que tiene mal de rabia